¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay del canal y aquí estamos con Marvel Superhéroes vs Street Fighter y la verdad que este juego es muy bueno y la verdad que ya estaba ansioso por grabarlo y ahora sí ya lo vamos a hacer así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, GusDeadPlays, MadBellonPlays, Santiago Roca, SantuGamer, Javier Carvache, Javier Nature, Zucamoders, Alejandro Fuentes y Gabriel Keik y recuerden, si me faltan los saludos en los comentarios, ahí, o sea, me confundí, creo que ya me había revolví, sí así que empecemos ya está empezando ya y disculpen si se escuchan unas teclas porque ya estoy acostumbrado a jugar sin teclado así es no soy muy bueno aquí pero hago todo lo posible porque así antes jugaba yo al menos ¡ay no! a veces tengo el error de spamear pero sí cuidado así que esto va a costar gente ¡ay! ¡eso! ¡vamos! ¡oh! ¡no! el chumaguerat ¡oh! este personaje sí que le tenía un odio en serio ¡vamos con Spiderman! ¡ay! ¡vamos! 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 ¡uys! ¡se ataque el que más odio! ¡te quita cualquier vida! ¡vamos! 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 Uy, cuidado Eso Vamos, primera victoria Y bueno, para recordar que Bueno, los combates Es como tipo directo Pero Pero si van a ser Intensas Así que prepárense para esos gameplays gente Ya, y empiecen Cuidado Eso No Esta cosa Este es el que más Este es uno de los peores O sea, peores Este personaje es el que más jodido es Cuando ataca En serio Uy Vamos No, ya me gano Vamos No En serio Pégale, 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 pégale Pégale Uy Uy Vamos Vamos Dale, 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 dale No Pégale 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 Que no le vega Al fin Vamos Pensé que no lo iba a ganar Pero no importa Ya sé que el juego es la versión japonesa Ay, no Lo que menos esperaba Akuma Gouki Gouki En serio Ese es su nombre real Bueno, sí Es verdad Ese es su nombre Es Gouki Pero después Se puso Akuma Uy Ah, pero púchala No Cuidado Tengo que aguantar Vamos Dale, dale Oh 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 Vamos Oh Oh No Trate de aguantar Oh Eso Vamos Vamos GG Para Spiderman Vamos Colgar esto Eso Siempre Lo hacía Oh Eso Recuerdo Con este Juego Es como Si hubiera Vuelto A la Niñez Oh Hulk Contra Chun Lee No te Creo El Oh 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 No Oh Uy el Hulk es el que siempre la reina. ¡No! What the... Bencito. Hulk es el que más pamea. Ay. No, ya me ganaron. F en el chat. No lo vamos a rendir nunca. Sakura. Y Spiderman. Así. Y le damos. Oh no, el Hulk. No. La peor pesadilla está desde que... Puede ser una Hulk aquí. Uy no. 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 Me dio un cabezazo. Ah no. Ya. Ya fue un el... Ja. Ja. Oh. Ese poder. Como lo odio. No. 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 En serio. Ya me faltaba así como para ganarle. Hay que darle el golpe de gracia. Uy ya llevamos dos Fs. Llevamos dos. Aunque se puede. No se puede. Hola Shun Lee. Uy. Hicieron el cambio. Ah no vale. Cambiaron al... Al Wolverine. No. 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 ¡Ah! ¡Sandy! ¡No! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos a Hulk! ¡Claro! ¡A Chun-Li también! Pero es que no me la esperaba la de Chun-Li ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Capi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Estoy jugando muy malto! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Eso fue un golpe! ¡No! ¡Eso no vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Ken! ¡Pegale! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Ya reciba algo ya no con el Capi! ¡Uy! ¡Uy! Cuidado! ¡No! 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 ¡Me ganó el Capi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡Esto recién comienza! ¡Esto recién comienza! ¡Esto recién comienza! ¡Manual! ¡Turbo! ¡Vamos con rapidez! ¡Y le damos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No voy el Capi! ¡Ay! ¡Que esta re duro! ¡No! 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 ¡Pero como tan rápido! ¡No vale! ¡Casi dado! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Pégale! ¡Ay! ¡He comido! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No! ¡Me mato! ¡No! ¡Me mato! ¡¿En serio! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos con el Capi! Ay, no sé qué onda pasó Como que sentí un... Sentí que algo estaba fallando Así es Ya, pero creo que ahora ya se normalizó Tenía problemas con la... Con el capturador Es que algo no me dejaba grabar bien Es que se me desconfiguran los botones Así es Entonces creo que ya voy a dejar de presionar ese botón Porque me terminó afectando el video Sí De gracia, vamos Vamos, dale, dale, dale Uhhh Papá, herman, tú puedes Dale No, el Hulk... Ya pasó, ya Hay que expulsarlo Uhhh 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 Pero en serio Nos pasan un segundo y después se... Uhhh En serio Ay, perdón Ya Le damos Y más encima cambia que nada Que nada, eso es mejor que nunca Que buen cambio A última hora Es que sí O sea Hay que recordar que No, pues No tienen que revirir Porque eso sería injusto Incluso yo Mi dupla de hoy Es el de... Sakura Y Spiderman Entonces eso Uy Y tampoco nos va a ordenar el gameplay Tampoco Entonces Esa es la gracia Siempre Eso Vamos Yo creo que voy a tener que abrir la capturadora antes del emulador Porque con el emulador se me desconfigura todo Ojo No Por favor Uy Que onda Deja de spamear Los que dicen que yo spameo Pero no es tan así No 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 Pucha El Ken Pamero Vamos Tenemos muchas F's Y pensando que no iba a tener Pero sí Las tengo No Pero por qué incluyen al Hulk Uy En serio Descalifiquenlo Y va encima el Capi de nuevo ¿Y por qué? Ya pasó tu turno Respeta el espacio Vamos Bien Buena Cuidado Y eso que a mí me costó bajar el volumen al juego Porque Al principio lo tenía súper fuerte Pero ahora a ver si ya lo tengo equilibrado Toma Si GG De tantos intentos Al fin Una victoria Uy Chun-Li contra Sagura Bah Perdón O sea Perdón Chun-Li con Spiderman Imposible Tiene que jugarlo Súper mal Eso es lo único malo Nunca juego a nadie Ay Vamos 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 Si Porque no puede quedar tan plano Pero la cosa es que Tratar de De hacer lo mejor Eso Eso No es justo No Eso Cuidado Cuidado Bien Ay no Cuidado Ay perdón Uy El botón este Acá de tolear Vamos Ay no Nadie piensa lo original Pero me ganó El impostor Vamos Sakura Y Spiderman Y Le damos Ay que me dolen Los dedos Ah Chivo Me dolen Los dedos De tanto De tanto Presionar Teclado Cuidado Cuidado Ah Pero Ayuntale Ah No Pucha Este es el problema que tengo yo Lo joder de pelea Pero si Dale 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 Uy ya Cambiado de Spiderman Que Cobarde Uy Que onda Uy 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 Eso no vale Uy Que onda Están cambiando Los brutos No 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 vale Si Si Se intercambiaron Eso fue trampa Eso fue muy sucio No puede estar cambiando así Como todo el rato Yo ni lo hago así No Muy feo Muy feo De su parte En serio Uy Uy Lo dejo Yo lo dejo Vamos 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 Por favor Vamos Vamos Dale 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 Ya, me empezó a ir con la chulí Vamos Dale Bien, vamos Dale Bien No, ya me gano Vamos Bien, vamos Lo hice Uy Ay, que fue complicado Vamos Apocalipse No Uy, recuerdo Uy, no, en serio No, si me quieren acabar conmigo Si no, no hagan caso a los textos en japonés Genial, cuidado No, cuidado 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 Ay No Ay, no Ay, que onda Uy, me la enterro bien duro Uy, no te creo Vamos, 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 vamos Ay Esto está peludo Apocalipse, no, este reo Justo se me hizo un recuerdo Que este jefe sí que me hacía sufrir Está muy jodido Así que Tenemos que hacer fuerte Vamos 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 Dale, 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 dale Dale Al fin Ganamos Ganamos Ay, no ¿Por qué me hacen esto siempre? ¿Por qué me hacen esto siempre? No Marvellous Uy, eso me recuerda el nombre de Osorio de Slimer Vamos 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 Eso GG Lo hice Se logró Un aplauso Un aplauso Lo pasamos Y aparece Sakura Oh, qué bonito Oh, qué bonito No me digas nada con los tetos jabones No me digas nada Oh, Spiderman La Mary Jane Qué va a hacer Qué va a hacer Peter Oye, si Peter se ve diferente al de las series animadas Oh, qué bonito Un besito Oh, qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Y sí Y lo hemos pasado Bueno, gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan un nuevo gameplay al canal Así que Se los agradece Y besitos Nia para todos Bye, bye, gente Chao Chau Chau